Son 50 años de lucha, con empuje, con amor Echando siempre pa'lante, luchando juntos contra el patrón Y cuando sea necesario, le echamos la agitación Marchemos pues compañeros que nos respalda Sintra Unicol Pa'l pueblo, lo que es el pueblo, pa'l pueblo El pueblo lo conquistó, pa'l pueblo Lo que es pa'l pueblo, que viva Sintra Unicol Pa'l pueblo, lo que es el pueblo, porque el pueblo lo conquistó Pa'l pueblo, lo que es pa'l pueblo, que viva Sintra Unicol Peleando por los derechos y toda la explotación Luchemos los oprimidos y empujemos con tesor Uniendo los compañeros, empujemos con fervor Marchando hacia adelante, lograremos esta unión Pa'l pueblo, lo que es el pueblo, porque el pueblo lo conquistó Pa'l pueblo, lo que es pa'l pueblo, que viva Sintra Unicol Para el pueblo, lo que es del pueblo, porque el pueblo lo conquistó Para el pueblo, lo que es para el pueblo, y viva Citronikon